¡Lo sonero del ritmo! Si vas a dejarme, quítame la vida Si vas a dejarme, quítame la vida Aguante mis ojos, la divina Aguante mis ojos, la divina Ábreme las penas, quiero matar mi amor Ábreme las penas, quiero matar mi amor Yo la quiero olvidar, sentencita Yo la quiero olvidar, sentencita Si vas a dejarme, quítame la vida Si vas a dejarme, quítame la vida Aguante mis ojos, la divina Aguante mis ojos, la divina Ábreme las penas, quiero matar mi amor Ábreme las penas, quiero matar mi amor Yo la quiero olvidar, sentencita Yo la quiero olvidar, sentencita Cervecita, cervecita Que mis ojos, tu llores, tu llores Y acá déjame a mí Cervecita, cervecita Que mis ojos, tu llores, tu llores Y acá déjame a mí Cervecita, cervecita Cervecita, cervecita Cervecita, 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 cervecita Cervecita, cervecita, que en mis ojos no llores por ellas Que acabé de a mi sufrir Cervecita, cervecita, que en mis ojos no llores por ellas Que acabé de a mi sufrir Cervecita, 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 cervecita Cervecita, cervecita Cervecita, 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 cervec